Mirtel Beach, Carolina del Sur. Una pareja fue arrestada luego que su hijo de 4 años se disparó con la pistola de la madre en un hotel de Carolina del Sur. Leer también, niño de 2 años toma un arma y se dispara en la cabeza. Gederlino Dom y Jeremy Barrett fueron acusados de negligencia luego que el niño se pegó el tiro a eso de las 7 de la noche del sábado. En la audiencia judicial, la madre dijo que se trató de un trágico accidente. Temática, a Peler también, mujer obliga a su hijo de 2 años a comer alimento para perros. Los detectives determinaron que el niño halló la pistola calibre, 38 en la cartera de Odom, en momentos en que ella y Barrett estaban en otro cuarto del suite. Temática, Pixabay, el niño está gravemente herido en el hospital Grand Strand Regional Medical Center, dijo la policía. Añadió que personal del Servicio de Bienestar Infantil está coordinando con los abuelos para ver si se pueden encargar del cuidado del menor. En esta nota, negligencia papás arrestados, negligencia menor se dispara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!